donde estamos que siempre es bien cálido está fresco y aquí siempre se mantiene con calor bueno hoy venimos a ver a un caso que de que a ratos no veníamos a ver y lo pedían a gritos entonces agradecemos a las personas que nos hacen llegar nuevamente a los casos verdad esta vez que ha sido un caso que es una señora que necesita mucho de nuestro apoyo verdad pero ya no mejor ya no sigo hablando porque de ahí nos maltratan de que mucho hablamos que bla 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 pero decirle gracias a quien venimos hoy venimos gracias a una familia mexicana traemos una es un dulce traemos una hermosa sorpresa para para los niños unos regalitos para todos hola mis amores como les va será que son ustedes o no decía yo cuando los vi todavía se acuerdan de nosotros y donde andaban ustedes paqueando ay me olvido de que estaban trabajando que onda vos como estas como estan muchachas como se han portado seguros doña yolanda como le va doña yolanda mira para su casa ahí vanos vamos no 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 va a ser allá pero mejor preguntemosles que estaban haciendo la fuimos a buscar allá mamá no estaba torteando como ahí torteo un día así un día no a veces dos o dos por semana como siempre y ahorita pues hay que hacer limpieza ajá me fui a las 6 de la mañana y ahorita es la hora que vengo corriendo porque los niños tienen que ir todavía voy a la escuela y los trabajos si no los puedo dejar de que horas salieron a trabajar los 4 a las 6 a las 6 de la mañana 6 de la mañana y vienen ahorita que ya son que y la ayudan ellos o solo la acompañan no me ayudan ellos tienen que ayudar vamos a abrir unos patios largos a limpiar unos corrales y lo que sea ah bueno y entre todos termina más rápido como las ventas pues no están funcionando muy bien ayer me tocó tortear pero igual no se vendía mucho no se vende demasiado de lo que vendía anteriormente ahorita es menos vendía 60 y 50 libras solo se vende 40 hay mucha competencia verdad no la mayoría está así porque como el maíz está muy caro entonces las personas han decidido pues comprar unas masequitas que les tiene el mejor cuadro abunda más verdad porque ya no pagan molida comen todo el día no gastan leña y hay bastantes cosas que les beneficia aunque no es el mismo sabor verdad exacto a ese punto había que llegar así porque lo de maseca pues ahí tiene sabor así como que plástico se viera masticando uno es diferente el sabor y fíjense que nosotros venimos va pero nos quedamos platicando con Nancy viendo otras cosas ahí en el carro y ahorita que nos bajamos y pura guasa fue esto y cada vez lo que habíamos pensado hacer es lo que salió porque contarles que íbamos a hacer a los espectadores es que íbamos a llegar a la casa y los íbamos a saludar y les íbamos a decir que nos acompañaran acá al carro porque aquí está la sorpresa que les tenemos a los nenes verdad entonces definitivamente las cosas no pasan por gusto porque ahí estábamos y ustedes vienen de casualidad ahorita verdad si entrando ya le digo y hacer trabajo que la nena todavía tiene que hacer un trabajo nos quedamos almuerzan pues terminamos de hacer el trabajo que se le falta a ella mañana van a la escuela yo cuando vi a la nena dije ¿será ella o no será ella? pero solo ella había visto primero y allá me dijo la muchacha como yo por allá abajo no me vengo por aquí porque es muy peligroso ah pues el carro va el carro vieron ustedes que éramos pero estamos peligrosos yo mamá si aquí me asaltaron hace como unos dos meses ya que me robaron el teléfono es que por aquí por todos los árboles se esconde la gente es peligroso últimamente se ha puesto bastante peligroso ¿y cómo van a la escuela? ahí van jalando la carreta porque ahorita que estaban de exámenes así enfermo les tocó que ir y me pusieron bien malos y como eran exámenes no podían faltar ¿a qué? ahí va con una carita y no no, pero así se iba porque igual que ya no quería ir ya no, si hoy me dijeron que ya no querían ir porque digo es el último día ah, ya es el último día supuestamente no ojalá yo hoy solamente acabo de repaso mamá y ya salí y ya ¿qué está bailando? de los tres ¿quién es el que le cuesta? el chile hasta él lo sabe ah, pero los grandes lo apoyan y lo ayudan y la abuelita también créanme que nos alegra tanto venir otra vez con ustedes porque hace cuánto tiempo teníamos ya teníamos bastante ya, ya hacía rato ya, ya hacía rato ya, ya hacía rato yo les dije uy, quisiera ver hasta cuándo los voy a volver a ver ya, ya hacía rato hemos hecho un par de en vivos y siempre preguntan por ustedes y doña Yoli y sus nietos o sus otros dicen doña Yoli y sus hijos porque prácticamente son sus hijos y siempre estamos nosotros también ya no vino yo a doña Yoli ¿qué será vos, canche? son cosas del destino y cuando más está un apretado ¿ah, sí? digo que ahorita andábamos por eso tuvo ese sacrificio porque nos van a cortar la luz no tenemos que apagar la luz entonces yo platiqué con la licenciada que me da limpieza y ahorita solo le doy almuerzo los acuerdos y me vuelvo ahí otra vez me salió otra limpieza entonces yo digo que nos apuramos y les enseñamos, ¿verdad Nancy? grabar cancha solo abrir la puerta sigan a la cancha muchachas venganse, acompáñenme bueno señor si a mí me vinieron allá vinieron a buscarlos pero yo creo que eran del buscado ¿ah, allá la tortillería? sí será que les va a gustar cancha ¿qué decís vos? ay, saber si les gusta ahí están ansiosos es algo que incomparable va a estar en este momento viéndoles la carita de felicidad es una caja vacía es para que jueguen bueno, uno a uno va poco a poco, ¿verdad? bueno, sí todo lo que viene acá es para ustedes pero viene algo especialmente para los niños ¿lo bajamos? vamos a ver ahí está bueno espérense, espérense que ahorita les vamos a bueno muchachos hoy sí, llegó la hora la verdad sí acá viene una bolsita para cada uno este es el regalo especial que les mandaron viene de parte de la familia mexicana aquí hay una aquí hay otra esos son monopatines pero son para otros niños que viven en otro no te confundiste bolso ¿por qué? porque dice nieta esa es la de tu mamá creo, mamá bueno, ese bolsón también viene para acá papá, muchísimas gracias ¿y esas patines? esas no, mi amor son para otros niños ajá ¿ustedes pensaron que eran para ustedes? sí la carita de tristeza tal vez si alguien puede mandarle uno para ti es que estos son para otros niños pero no, mentiras son de ustedes son para ustedes les mandaron uno a cada uno mira cómo les cambió la carita esto viene gracias a una familia mexicana ellos ay, qué felicidad ¿verdad? es un regalo porque ustedes se portan bien con la abuelita bueno aquí va uno no es un tío porque ya ven que todos tienen recompensa ya vieron exacto Dios les bendice doña Yoli solo que les vamos a encargar que tengan cuidado porque eso sí se cae exactamente ajá sí, hay que manejar con precaución eso es para el nene pequeño creo el grande es para vos es que esa no es bien es del mismo tamaño medio tamaño son yo miro ven de aquí ¿no es bien? sí son de medio tamaño vamos a ver ahí están todos ¿les gustó mucha? sí ahí tienen cuidado cuando acompañen a la abuelita gracias 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 bien que los trajo en estos juguetes gracias gracias es una familia mexicana muchísimas gracias doña Yoli ¿algo que quiere decir esto? sí, de verdad que les agradecemos mucho que siempre se acuerdan de nosotros pues últimamente como decía el señor necesitábamos como que un poquito en el abandono pero Dios sabe cuándo y cómo y a qué horas las cosas no son como uno quisiera sino como el de arriba él manda ¿verdad? ahí sí que él es el mandamás él es el mero mero y hay que acatar pues lo que la verdad que sí muchas bendiciones para las personas que se recuerdan de nosotros en especial por la felicidad que les han dado a estas criaturas ay sí ya me imagino y ya se fueron adiós adiós ya muchachos sí la alegría de ellos es ahí sí una gran satisfacción para nosotros porque hay cosas que yo quisiera darles y lamentablemente pues yo a mí no me alcanza se dan cuenta como vengo ahorita corriendo ahí a darles de comer y a dejarlos a la escuela y vuelvo a regresar otra vez a trabajar pero verles esa carita de emoción y alegría es algo incomparable ¿verdad doña Yole? así es a uno de padre pues la mayor alegría para uno es verlos contentos ahí vienen ahí vienen ahí vienen ahí vienen si muelas se va a sacar aquí para abajo ¿qué? ya son expertos en pasar en este camino ¿qué es? eso no les detiene nada ¿verdad que no? la otra pega ni la mochila ¿sí? eso le iba a decir ahorita bueno entonces agradecerle a la familia mexicana por esta gran alegría que les trajo a los nietos de doña Yoli y a nosotros nos alegra mucho verlos nuevamente y primeramente Dios pues que vengamos otra vez seguido como lo hacíamos antes ¿verdad? sí y aquí nos esperamos pues porque en una ocasión alguien me me donó un poquito de material y la casita ya no es de la mamá ay de verdad solo que se quedó a medias porque no están ay pero por lo menos ya me faltó todavía un jataulado y sí hasta arriba todavía al menos ya hay un poquito más de seguridad para ellos ajá ya hay más seguridad entonces se cayó no eso también ha sido algo que ha venido en este año bendiciones también ¿verdad doña Yoli? eso que ha venido en este año bendito sea Dios que se nos abandona ahí estamos en la lucha él ve todo el sacrificio que usted hace doña Yoli le quería comentar que doña Yoli me escribía en el whatsapp me preguntaba cuando íbamos o saludando sí doña Yoli miren no es de que nosotros no querramos venir sino que lamentablemente pues las ayudas dejaron de venir ¿verdad? entonces no no teníamos cómo volver a venir pero gracias a Dios hoy la familia mexicana nos da esta otra oportunidad para volver a a venir y que primeramente Dios toque corazones a otros suscriptores más ¿verdad? así es bueno ahorita que los nenes están allá lejitos este caso para las personas que no lo conocen aún bueno el yerno de doña Yoli asesinó a la hija el yerno está en la cárcel ¿verdad? doña Yoli ella se tuvo que quedar con los tres nenes entonces es una un gran compromiso el que usted tiene ¿verdad? pero Dios no la abandona mamita y sabemos de que usted necesita mucho de la ayuda de las personas ¿verdad? así entonces primeramente Dios que él sepa tocar corazones en el momento indicado ¿verdad? así es solo esperar la voluntad de una mamá pedir o sea pedir de rodillas y de corazón y él sabrá en qué momento no va a dar no puede que necesite ya va a ser dos años dos años ya ahorita en enero ¿verdad? sí en enero no me decía alguien que la navidad que ya viene la navidad para nosotros no hay navidad porque me hacen falta mis hijos aunque los tengo ahí ¿verdad? entonces se me hace claro ese vacío nadie lo va a llenar y no es tan fácil olvidarlo no se aprende a vivir con ello pero no se olvida exactamente está esperando que Dios nos dé la fuerza que necesitamos para lograr ir superando eso poco a poco así es doña Yolo sí a dos años ya estar batallando con estas criaturas en enfermedades estudios calzados ropa alimentación sí tareas también porque uno termina viendo qué hace por las tareas de ellos ¿verdad? sí muestra de eso ahorita vamos a seguir que todavía en medio armar ahí un mini álbum ya lo último doña Yoli échale ganas bueno nosotros ya no le quitamos más su tiempo doña Yoli esperamos en Dios pues volver a venir otra vez ¿verdad? que Dios les bendiga a los cuatro y hay que seguirle echando ganas después la vamos a ayudar a ella a llevarla a la cajita ¿verdad? porque pesa entonces nos despedimos adiós nena ¿cómo se llama la nena? Fátima Fátima Dios Fátima ¡Dios muchachas! bueno vamos a despedir ¡Dios mamá! ¡Dios muchachas! ¡Dios! ¡Adiós! 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 para no lastimarse para que su abuela no esté ahí preocupada ¡Ay! ¡Ay, mierda! ¡No, por la vida! ¡Dios, mi amor! ¡De él sí lo creo! ¡De él sí lo creo! ¡Dios, inquieto! ¡Ja, ja, ja, ja! bueno pues nos vemos con esto